En su rostro de artistas traemos desde la zona ibérica de Europa, de Portugal, Meclaco en español, y se metió pa' acá, pa' donde nosotros, pa' con este sabor dominicano, nada más y nada menos que desde Portugal, pero cantando en español, con nosotros, Ana Domínguez. ¡Eh, mi gente! ¿Cómo estamos dominicano? ¡La mano arriba! Hola, quiero estar contigo, que si tú te vas, tú te vas conmigo, yo no quiero cosas, flores ni juguetes, yo quiero tu amor, dime si tú te ves. Dame, dame, dámelo, baby, dame lo que quieras, Dame, dame, dámelo, dame que me desespero, Dame, dame, dámelo, baby, dame lo que quiero, Dame, dame, dámelo, dame lo que quiero. Una vez tú estabas buscando amor, de quitarte pantalón, de Holanda no espera, cuando baja la marea. Dame, 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 dame lo que tienes ahí, cevapame, que yo a ti te quiero. Dame, dame, solita, solita, ay, solita para mañana. Nadie le mentó, el movimiento, me lamentó, el movimiento, no me dejes sola, quiero estar contigo, que si tú te vas, tú te vas conmigo, yo no quiero cosas, flores ni juguetes, yo quiero tu amor, dime si te temes, dame, dame, dame lo, baby dame lo que quiero, dame, dame, dame lo, dame que me desespero, dame, dame, dame lo, baby dame lo que quiero, Dame, dame, dámelo, dámelo una vez Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí 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 Báilame así, así, así Báilame así, así, así Báilame así, bebé Una y otra vez No me dejes sola Quiero estar contigo Que si tú te vas, tú te vas conmigo Yo no quiero cosas, flores y juguetes Yo quiero tu amor, dime si te eres Dame, dame, dámelo, baby, dámelo Dame, dame, dámelo, baby, dámelo Gracias, gracias Para mí es un placer estar aquí con ustedes Yo soy portuguesa con raíces españolas de España Pero ahorita me gustaba ser como vuestra hija dominicana Porque ya me siento un poquito dominicana Gracias a Elvin Polanco, que es mi representante Que yo le guste a él Y él me está apoyando bastante en mi nuevo camino Que estoy haciendo el reggaeton En Portugal yo hacía otro género Pero ahorita me estoy dedicando al reggaeton para todos ustedes Así que ¡Viva República Dominicana! ¡Ahora!